¡Sabrina! ¡Sabrina! ¡Ven aquí! ¡Ahora mismo! ¡Sabrina, obedece! ¡Sabrina, estás siendo ridícula! ¡Totalmente ridícula! ¡No hay pruebas de que te obligamos a hacer esto! ¡Claro que sí! ¡Muéstrame las pruebas o haré que mi papá despida al tuyo! ¡Cálmate ya! ¡Pero esta tonta nos va a exponer! ¡Tú nos vas a exponer si sigues alterándote así! ¿Cuáles son tus supuestas pruebas, Sabrina? ¿Un micrófono? ¿Un video? ¡No importa! Intentaré otra mentira y todos me van a creer. Logré que todos creyeran que Marinette me empujó de las escaleras. Hice que todos creyeran que estaba de viaje por el mundo para no venir a la escuela. Y si quisiera, podría convencer a tu propio padre de meterte a la cárcel. Es lo que va a pasar si no me entregas las pruebas. No tengo pruebas. Bueno, hasta ahora. Acabas de revelar ante todos quién eres en verdad, Laila. Hace unos días, Sabrina me advirtió de lo que planeabas. ¿Hola? No puedo. No puedo más. Dime qué puedo hacer, Marinette. Exactamente lo que te pidan. Necesitamos pruebas y tengo una idea para atraparlas. Solo tuvimos que hacer unas cositas a mano. Perdón por los daños, pero fue por el bien de todos. Yo misma repararé todo. Te debemos una disculpa, Marinette. Principalmente yo. Chloe y Laila quedan expulsadas de esta escuela. Chau. Te ayuda.